¿Te he extrañado mucho? Últimamente nadie quiere jugar con el payaso ¿Puedes jugar conmigo, sí? ¿Jugamos a State Fighter? Ah, sí, ese te gusta, ¿verdad? ¿O podría ser verdad o reto? ¿O que no te gustaría que nadie escogiera verdad o sí? ¿Richy? ¿No te gustaría que nadie se enterara de lo que escondes? Conozco tu secreto, tu sucio, sucio secretito Conozco tu secreto, tu sucio secretito ¿Se los dijo? ¡Vamos a jugar! ¡Ven con el payaso! ¡No! Wait, wait, wait Don't forget to subscribe If you do, I'll give you a headbutt That's Ogre for thank you